Saludos y gracias por conectar con nosotros. Soy Mayra Acevedo y hoy le llevamos un programa especial dedicado al día de realizarse la prueba de hepatitis C. Se observa a nivel mundial y para eso tenemos invitados a dos expertos en el tema. Primero al especialista en infectología y director de la unidad de investigación clínica del SIDA, mejor conocido como ACTU, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, al doctor Jorge Santana Bagur. ¿Cómo se encuentra, doctor? Saludo. Muy bien, gracias por la invitación. Y tenemos a un colega suyo, al presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Gastroenterología, el gastroenterólogo, el doctor Federico Rodríguez. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación también. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la hepatitis C, quizás cuán prevalente es en la comunidad, incluso a nivel mundial y por qué estamos hoy día hablando de este tema. Así que vamos a comenzar con el doctor Rodríguez, quien preside la Organización de Gastroenterólogos en Puerto Rico. ¿Y por qué son ustedes los que trabajan con esta condición? Bueno, somos especialistas en infecciones de verdad, del hígado mayormente y gastroenterólogo. Vemos muchos pacientes que están infectados con esta condición de hepatitis C, la cual es una enfermedad que abarca a nivel mundial una población que se estima alrededor a nivel mundial de 300 millones de personas infectadas con esta, con este virus. En Puerto Rico la prevalencia es de un 2.3, 2.1 por ciento de la población, estudios que ya llevan un tiempito hechos, pero que reflejan que probablemente todavía tenemos un gran número de pacientes en Puerto Rico infectados con hepatitis C a nivel de Estados Unidos. La prevalencia es un poco más baja, pero se estima que es alrededor de 1.3 por ciento de la población, lo cual son también varios millones de personas. Y el resto de Latinoamérica es una enfermedad que por su cronicidad es la causa principal todavía de trasplante de hígado y de condiciones asociadas a la enfermedad crónica hepática que llevan el trasplante de hígado. Sí va el cáncer de hígado en muchos de estos pacientes y por lo cual es importante que tratemos de erradicar esta enfermedad. Claro, y hay una meta, ¿verdad?, de erradicarla antes del 2030, por lo tanto estamos a ocho años de vencerse ese plazo. Doctor Santana, hablemos un poco de exactamente cómo se propaga la hepatitis C y quizás la diferencia con los otros tipos de hepatitis. Mira, brevemente como mencionó el doctor Rodríguez, obviamente esta sigue siendo una de las causas de mayor incidencia de trasplante de hígado a nivel mundial. En Puerto Rico tenemos unos datos que son algo escuetos porque la data académica, data ya de prácticamente 10, 11 años y pues oscilaba una prevalencia de 2.3, 2.5, 2.6, pero realmente no sabemos. Ha sido una de mis críticas grandes a través de los años que no tenemos la data confiable. Pero no hay duda que hay una meta de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que estaban establecidas para el 2020, pero debido a la pandemia pues se han retrasado y muchos países todavía no tenían, no habían llegado a esa meta anhelada. Yo creo que ahora tenemos el tiempo realmente y los instrumentos para poder diagnosticar y tratar a estos pacientes y como digo el doctor Rodríguez, potencialmente erradicar o al menos convertir esta condición en una extremadamente rara. Al día de hoy obviamente sabemos que la transmisión de la enfermedad sigue siendo a través de sangre y sus productos. Inicialmente siempre se hablaba mucho del paciente que usaba drogas endovenosas como fuente principal de transmisión de esta condición y obviamente conjuntamente con VIH se decía que era la combinación no deseada, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en los últimos años ha habido un aumento en la incidencia de la condición, especialmente en hombres que tienen sexo desprotegido, que tienen sexo con hombres y no tienen o no usan ningún tipo de preventivo. Esto se ha visto en muchas partes de Estados Unidos, Europa y Puerto Rico no es la excepción. Sin embargo, la pandemia nos ha traído en los últimos dos o tres años un aumento escalonado que se ha visto también en Puerto Rico donde ha habido debido a la crisis de opioides que estamos confrontando en muchas partes de Estados Unidos y en los países mayormente desarrollados y Puerto Rico no es la excepción. Un aumento nuevamente en los casos asociados al uso de drogas inyectables. No obstante, yo creo que tenemos, como dije brevemente, la herramienta, la tecnología y tenemos los conocimientos para poder controlar, erradicar o convertirla en una enfermedad rara de otra vez y por todas. Claro, esas son las buenas noticias y vamos a hablar sobre esos tratamientos que también están disponibles en Puerto Rico, pero quería hablar con el doctor Rodríguez sobre ese grupo de edad entre los que nacieron en 1945 y 1965 como un grupo de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de ese grupo? ¿Qué pasó con ese grupo? Bueno, ese grupo llamado los Baby Boomers, en realidad sufrimos del hecho de que no había un diagnóstico para la hepatitis C desarrollado disponible hasta el 1992, que es cuando ya existe una prueba serológica, una prueba de sangre que diagnostica que una persona pues tiene anticuerpos para hepatitis C y eventualmente se corrobora detectando la viremia de esta enfermedad. Antes de 1992, pues uno de los riesgos que hubo para esa población fue las transfusiones de sangre. Como no había manera de detectar si una persona tenía ese virus o no, pues antes antes de 1992, cualquier persona que hubiese recibido una transfusión de sangre pues estaba riego. También recuerda que no es hasta que sale todo este problema del SIDA y otras enfermedades virales que en realidad tuvimos conciencia de la importancia de tener herramientas y procedimientos que fuesen estériles para evitar este contagio. Por lo tanto, pues no había mucha conciencia de personas que se hacían tatuajes antes de que, ¿verdad? Body piercing, etcétera, usando equipos que no estaban adecuadamente esterilizados, pues también fueron víctimas de este virus. Se piensa, y por ejemplo en Latinoamérica, cuando tú hablas de factores de riesgo, pues también se detecta o se menciona mucho el múltiples procedimientos quirúrgicos que posiblemente pues estuviesen ligados a esa, ¿verdad? El hecho de que antes pues no teníamos una conciencia tan certera de usar instrumentos, métodos, metodologías que asegurara que la persona no sirva contagiar con una rasuradora, pinchándose con lancetas, por ejemplo en una unidad, los mismos médicos, enfermeras, pues ahora nos cuidamos más porque siempre hemos estado, ¿verdad? A riesgo de fichazos, etcétera. Así que esa población, pues yo pienso que probablemente no estaba tan al tanto de todas estas maneras de contagio como son las poblaciones que vienen después del 1991. De todas maneras, hoy en día se recomiendan todas las instituciones académicas, de estudios de hígado y de infectología y inclusive el CDC recomienda que toda persona que tenga 18 años o más haga una prueba serológica, aunque sea una vez en su vida, para la detección de la hepatitis C. Y yo... Y el hecho de que la mayor parte de las personas, doctor Santana, no saben que los tienen porque son asintomáticos, o sea, no da síntomas hasta quizás una fase crónica de la condición. Correcto. Mira, yo creo que es importante lo que mencionó el doctor Rodríguez, que este concepto de los baby boomers, pues yo creo que debemos dejarlo ya a un lado, porque realmente si tú analizas profundamente, los baby boomers ya hoy día no están transmitiendo hepatitis C porque la mayoría han sido identificados. Para propósito de definición, el 76% de los casos comprendía a esta edad de grupo, 45-65, y por lo que mencionó el doctor Rodríguez, los posibles riesgos adicionales. Por eso es que ya todas las agencias europeas, americanas, ESLD, Estudios Liberty Seeds, Infectious Disease Society, CDC, el Task Force del Departamento de Salud Pública de Estados Unidos, ahora te dicen de 18 años en adelante, hazte por lo menos una vez en tu vida una prueba y si tienes algún tipo de comportamiento que te pone a riesgo, entonces repítete, por lo menos cada seis meses o anualmente, por eso mismo, porque obviamente toda esta gama se ha proliferado en términos de el riesgo aumentado y hoy día necesitamos identificar ese paciente lo antes posible para evitar que su enfermedad progrese, que aunque lenta, puede tardar 15, 20, 30 años, si tiene alguna comorbilidad puede ser un poco más acelerada, ¿verdad? Pero en esencia es una enfermedad lenta, pero mientras más temprano podamos diagnosticarla, la cura es mucho más fácil, rápida y sin complicaciones. Pero usted ha dicho la palabra mágica, cura, hay tantas enfermedades que son crónicas con las cuales hay que vivir toda la vida y esta afortunadamente, con la medida en que se han desarrollado nuevas tecnologías y avances en la ciencia, pues sí es curable. Hablemos entonces de ese tratamiento que antes quizás requería inyecciones intravenosas y algunas personas incluso pues no podían tomar medicamentos por sus efectos secundarios. Hoy día eso ha cambiado. ¿Qué pasó? Bueno, se han desarrollado medicamentos que se llaman medicamentos de acción directa. Como usted menciona, la evolución de la terapia de la hepatitis C es larguísima. Inicialmente se trataba con medicamentos que eran inyectables, el famoso interferón, muchos efectos secundarios, poca probabilidad de cura. Yo creo que si el doctor Santana y yo veíamos una persona que se curara en menos, hasta de seis meses a un año de tratamiento, un 30%, 40% de cura, era algo glorioso. Y dependía también del tipo de genotipo que el paciente tuviese y de las características clínicas del paciente, si era cirrótico, si no era cirrótico, si era obeso, si era obeso, si era hombre, si era mujer, si era de raza blanca, negra. Luego, gracias a Dios, pues se han desarrollado unos medicamentos que son los que tenemos ahora, que son los que se llaman medicamentos de acción directa, porque van directamente a la replicación, a inhibir la replicación del virus. Estas inyecciones antes trataban de modular el sistema inmunológico a combatir el virus, estos no, estos medicamentos van directamente y la efectividad es altísima de un 20%, 30%, 40% de efectividad que teníamos con los medicamentos previos. Ahora estamos hablando de 98% de efectividad y cuando llamamos efectividad, cura. La hepatitis C se puede curar. En vez de seis meses a un año de tratamiento, ahora estos medicamentos se pueden dar en dos meses o tres meses. Y son pastillas, una vez al día, con mínimos efectos secundarios, no interaccionan con las características del paciente. Son tan efectivas con pacientes obesos, que no sean obesos, de cualquier raza y de cualquier genotipo. Funcionan igual en todos los seis genotipos de la hepatitis C y son tan efectivos en pacientes que tienen cirrosis como aquellos que no. Eso es bien importante porque además de salvar la vida, va a evitarle a ese paciente, ¿verdad? Ese trauma, incluso cuando se llega a tener que realizarse el trasplante de hígado. Y sabemos, ¿verdad? La dificultad que hay, las personas que hay esperando para trasplante. Y también el impacto que tiene sobre el sistema de salud propio, ¿verdad? Con el ahorro que tendría. Doctor Santana, ¿qué otras bondades tiene este tratamiento? Y quizás en Puerto Rico, ¿a cuántas personas ya se la ha podido administrar? Para saber un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos clínicos acá localmente? Bueno, mira, yo te puedo decir como, ahondar un poco sobre lo que Federico comentó. Yo me adentré en el campo del tratamiento de hepatitis C con el advenimiento, obviamente, de VIH para el año 2000. Donde lo que había era interferón con ibavirina y donde las interacciones farmacológicas entre esos dos productos y los medicamentos antivirales que tomaba el paciente de VIH, pues hacía una, era una pesadilla realmente el tratamiento porque la mayoría de los pacientes terminaban en muchas ocasiones con efectos adversos llevando hospitalizaciones o transfusiones ya fueran de sangre o plaquetas. Estos medicamentos llegan y ha sido un cambio, un giro, cielo a la tierra, del día a la noche. O sea, es una cosa, realmente creo que es uno de los avances más significativos de los últimos 20 años en la medicina moderna. Donde ahora realmente, aunque tenemos varias opciones, el tratamiento se circuncribe esencialmente a dos fármacos. El pan genotípico, como dijo el doctor Rodríguez, cubre todos los genotipos, irrespectivo de que tenga sí, los sí o no. Y realmente, dependiendo del paciente y sus comorbilidades, podemos darle una pastilla diaria por 12 semanas o tres tabletas diarias por ocho semanas. Y realmente la cura es, estamos hablando de que no baja del 95%, o sea, de 100 personas, 95 se cura. Y el que no se cura, en buenas manos, podemos volver a retratarlo con otras opciones, incluyendo la posibilidad de añadir ribavirina o cambiando la terapia. Y curamos prácticamente el 92% de ese otro grupo. Así que realmente ha sido un avance bien significativo. Es bueno ver la evolución de condiciones que tú sabes que tenemos ahora la herramienta, podemos tratar, podemos curar, y podemos literalmente o controlarla o erradicar la condición con muy pocas de estas condiciones virales como el VIH, ¿verdad? Que todavía no tenemos una cura. Así que yo creo y exhorto, obviamente, a que todas las personas que estén, médicos, paramédicos, comunidad, yo creo que tenemos que ser más conscientes y llevar el mensaje de que hay que hacerse por lo menos una prueba, y no tan solo de anticuerpos, tenemos que saber que si hay o no la posibilidad de replicación viral activa para entonces dedicar los esfuerzos de tratamiento y cura para todos esos pacientes. Es que cuán importante es, ¿verdad?, esa detección temprana. Pero quería un poco repasar, que no lo hablamos al principio, ¿verdad?, cuáles son quizás las señales de una hepatitis C que ya ha provocado un daño grave sobre el hígado, porque después en las etapas iniciales quizás no de síntomas. ¿Cómo se manifiesta ya la enfermedad, de suerte que las personas también puedan, ¿verdad?, observarse y, bueno, tener esa señal de alerta para, si no se ha hecho la prueba, pues acudir a hacérsela? El problema con la hepatitis C es que es una enfermedad mayormente asintomática, no da síntomas. No es como uno piensa que el paciente que se infecta enseguida se pone amarillo y le da síntomas, lo que llamamos, ¿verdad?, los síntomas clásicos de la hepatitis viral. La mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes no desarrollan síntomas, por lo cual es importante que estemos conscientes de los factores de riesgo asociados a la enfermedad y aunque no tenga, aunque uno piense que no tenga factores de riesgo, se haga esa prueba de 18 años en adelante, todo el mundo. La enfermedad, como mencionamos, si no se detecta a tiempo, con el pasar de los años, no es una enfermedad que progresa rápido. En la mayoría de los casos pueden pasar 10, 20 años y el hígado poco a poco se va, con la inflamación se va cicatrizando y eventualmente se desarrollan muchas cicatrices extensas que es lo que llamamos cirrosis. En ese momento es que el paciente va desarrollando los síntomas que ya sí, obviamente ya cuando es un poco tarde porque ya el paciente ha desarrollado la cirrosis, que el paciente entonces puede desarrollar retención de líquidos, que puede ponerse bien amarillo, que desarrolla en algunos casos cáncer, que desarrolla encefalopatía o confusión mental, o que pueden desgraciadamente muchas veces vomitar sangre por sangrado de várices. Y esas son todas las complicaciones clásicas que eventualmente llevan a que el paciente se tenga que someter un trasplante de hígado para evitar las complicaciones asociadas a la cirrosis. Así que es bien importante, como dijo el doctor Santana, es bien importante que cojamos un poquito de conciencia, que seamos enfáticos en que todo el mundo se debe de hacer aunque sea una vez esta feba, porque muchas veces aunque me digan, ah, eso es una enfermedad que no es para mí, ah, yo no tengo síntomas, eso no puede ser. Pues mira, hay personas que se han sorprendido de haberse contagiado y me dicen, doctor, que le tiene que haber pasado al doctor Santana. Yo no recuerdo cómo es posible que yo me haya infectado con el virus de la hepatitis C. Así que no es una enfermedad que debamos ponerle un estigma de que solamente le puede pasar a personas que han sido usuarios de droga o que hayan recibido la transfusión de sangre. Hay muchas más personas que pueden estar a riesgo de esta enfermedad que no están conscientes de que la tienen, que la pueden estar transmitiendo a otras personas y por lo cual es importante que lleguemos al tratamiento efectivo porque hay cura, la hepatitis C se cura y una vez que se cura, la enfermedad no sigue progresando. Yo he tenido pacientes con altos grados de fibrosis, casi cirróticos y un año más tarde, después de haberse curado de la hepatitis C, uno le hace pruebas de FibroScan, que es para medir si el paciente tiene... Y reviente y es magnífico y tú le ves la cara de alegría a estos pacientes. Así que es importante. Desgraciadamente no te puedo decir, Mayra, que hay un síntoma. Si tienes esto, porque el síntoma más común es cansancio. Sí, es correcto, Mayra. Déjame brevemente, yo siempre en mi mente, pues para llevar el mensaje, hay tres tipos de hepatitis que hay que tener en consideración. Hepatitis A, B y C. La hepatitis A se conoce como la que te puede dañar unas vacaciones porque es un cuadro abdominal, mucha diarrea, autolimitante y casi nunca desarrollas una hepatitis fulminante o crónica. La hepatitis B, a diferencia de las otras dos, la A y la C, pues de 100 personas que se infectan, 70, 80% van a desarrollar los síntomas que todo el mundo recuerda. La panza distendida, me siento cansado, me puse amarillo como una china, la excreta se puso blanca, el orin se puso oscuro. Pero la hepatitis C, 70% más no tienen nada de síntomas. Y cuando aparecen los síntomas, ya es muy tarde, porque es que ya el hígado dijo, no puedo más. Y entonces se pone uno amarillo y la barriga se le llena de líquido y ahí es donde las cosas son difíciles. Todavía ese tipo de pacientes, como hizo el doctor Rodríguez, si lo cogemos agresivamente, podemos curarles la hepatitis y muchas veces hasta revierte los estadios histológicos del hígado a una o dos etapas previas. Pero no quisiéramos jugar con el desenlace de las personas e identificarlo más temprano. Te tengo una pregunta rapidita. Transmisión por vía sexual. ¿Es posible también? Hombre, mujer, poco eficiente. Hombre, hombre, sexo desprotegido, sin profilácticos, sin condones, abriendo a calzón quitado, se puede ver definitivamente. Pero estudios bien viejos de hombre a mujer, pacientes renales, pacientes hemofílicos, con sus parejas sexuales, hepatitis C, que en aquella época se llamaban ni A ni B, menos del 12% se infectaba el parejo o la pareja, la mujer en este caso. Bien poco eficiente la transmisión sexual. Activamente, sexo. Es bien raro. Y sobre la accesibilidad del tratamiento. ¿Es costoso? ¿Los planes médicos lo cubren? Sabemos que el plan vital tenía un programa para ofrecerlo, ¿verdad? A pacientes de manera gratuita. El plan vital siendo el del gobierno. Pero ¿es accesible el tratamiento para los pacientes? Sí, lo es. La mayoría, si no todos los planes médicos, ya cubren una, no todas, ¿verdad? Ellos tienen algún tipo de selección de cuál ellos van a cubrir. Pero como todas las terapias que tenemos disponibles ahora son igual de efectivas, en realidad lo que queremos es que el paciente se trate. En términos de planes privados, no recuerdo uno que no ofrezca el tratamiento. Y el plan vital recientemente estaba cubriendo también las terapias. Correcto. Históricamente, ¿verdad? Hay algún... Esto hay que interrumpar. Históricamente, cuando salieron primero estos medicamentos antivirales de acción directa, ¿verdad? El tratamiento era de 84 mil dólares. Y la gente puso el grito en el cielo con razón, ¿verdad? Siempre uno tiene que buscar la perspectiva de que, Hello, es tu vida, es tu tratamiento, es tu cura, ¿verdad? Y pues eso no tiene precio. Pero realmente eran unos tratamientos exorbitantes. Sin embargo, la competitividad farmacéutica, pues, con el aval de distintos antivirales que salieron, y los que tenemos hoy día, ese tratamiento, hablando de dólares y centavos, está por debajo de los 20 mil dólares hoy día. Los planes médicos privados lo pagan sin ningún problema. Porque acuérdate que la larga, si no lo hacen, entonces el problema va a ser mayor. Porque entonces desarrollarán o una hepatitis fulminante, o cirrosis, donde entonces tienen que quizás pagar un trasplante de hígado, y esos son unos cuantos, chavos, adicionales. Pero, como dijo Federico, Vital, el plan médico del Estado, realmente tiene una campaña bien agresiva para tratar de identificar a la mayoría de los pacientes y darle tratamiento hoy día. Los pacientes VIH, hoy día, gracias a Dios en Puerto Rico, hemos tratado sobre, mi último recuente es 475 pacientes, de los cuales el 93% están curados. Todo esto fue debido a asignaciones congresionales con el programa Ryan White, que los cubrió, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, aunque es parte de la batería de identificación, cuando surge un paciente nuevo en Puerto Rico, ya los pacientes co-infectados con hepatitis C y VIH son realmente muy pocos. El que no se ha tratado es porque no se ha ido a identificar o no ha ido a buscar ningún tipo de ayuda médica. Pero realmente tenemos una oportunidad grandiosa de poder hacer en estos próximos años maravillas con estos medicamentos y lograr lo que, pues, ansiamos mucho, convertirla en una enfermedad bien rara o erradicable potencialmente. Y ustedes sí creen que es posible, que lo que queda de tiempo y si eso es posible sin que haya, ¿verdad?, un protocolo formal de que forme parte el cernimiento de hepatitis como parte de la batería regular de un chequeo anual. Yo personalmente creo que sí. No sé lo que dice Federico. Tenemos que hacer varias cosas porque tenemos los medicamentos, hay accesibilidad y disponibilidad. Tenemos que los médicos y la comunidad salir a, identificarlos, a buscarlos. Los pacientes o la comunidad tiene que estar interesada en que me hagan la prueba y los médicos tenemos que aprender de que no tan solo es una prueba de anticuerpo la que distingue si está o no infectado o si está o no activo en su replicación, pero se puede hacer porque otros países con menos recursos que nosotros lo están logrando y lo han logrado interesantemente. Doctor Rodríguez. Yo estoy esperanzado. Necesitamos seguir uniendo esfuerzos. Necesitamos seguir educando la población médica y la comunidad sobre la disponibilidad de los tratamientos, quitar el estigma que tiene la enfermedad. Pero yo tengo mucha esperanza de que por lo menos podamos, si no erradicarla por completo, por lo menos controlar esa enfermedad con la cual yo he visto tantas personas morir durante mi carrera. Y una enfermedad muy dolorosa. Conozco, ¿verdad?, un paciente que ya falleció, que no tenía sus múltiples visitas al hospital, esos vómitos, como dice el doctor, de sangre, el abultamiento, un dolor increíble. Y a lo último, pues ya no se podía hacer nada, ¿verdad?, y murió de eso. Pero si hubiese tenido esta oportunidad de este medicamento a tiempo, hoy, pues, estaría con nosotros. Así que esa prueba sí es importante. Es bien importante. Y en lo que podamos nosotros colaborar desde la revista para difundir el mensaje, además de este programa, por supuesto, pues, cuenten con nosotros. ¿Algún mensaje final para todo el que esté escuchando y que, pues, tenga curiosidad o quizás nunca se haya hecho la prueba? Bueno, mi mensaje es bien sencillo. Hágase la prueba. Sobre todo que sepan que la hepatitis C es curable. La hepatitis C se cura. Es un virus que ya podemos eliminar del cuerpo. Y que si curamos la enfermedad, podemos frenar el progreso de la mente. Yo creo que el mensaje es cónsono con lo que acaba de decir Federico. Olvídate si tienes algún factor de riesgo o no. Nunca te has hecho la prueba, háztela para saber si estás o no infectado. Te educas. Si lo estás, te tratamos y te curamos. Si no, te educas y así evitas prevenir que te vayas a infectar. Es tan sencillo como eso. Pues muchísimas gracias a ambos por haber dedicado este espacio para ayudarnos a orientar a la comunidad, a todo el que nos esté viendo, más allá de Puerto Rico también. Le invitamos a que compartan la información, que es la mejor forma de educar. Muchísimas gracias, tanto al doctor Santana como al doctor Rodríguez. Muchas gracias por invitarme. Y gracias al público también por haber compartido con nosotros este espacio, haber conectado con nosotros. Y le pedimos que nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud